recordando a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano un día como hoy 12 de septiembre pero de 1920 nace mario ariosa en remedios cuba notable segunda base y jardinero jugó 20 temporadas en la liga mexicana de béisbol debutando en 1947 con los pericos de puebla él es mario ariosa inmortal del béisbol mexicano clase 1981